...comando acciones con tal de prevenir y de hacer que este virus no se expanda como ha sucedido en otros países. ¿Qué recomendaciones? Hay que apoyar, hay que apoyar definitivamente el comercio local. Hay que desarrollar nuevas estrategias, creatividad, le pido yo también a los empresarios y a la gente que a pesar de que se tenga un autoaislamiento o estemos propiciando para que este virus no se propague, pues apoyarlo, hacer pedidos, todos tenemos contactos, todos tenemos los teléfonos de los negocios, de los restaurantes, de todas aquellas empresas de servicio para que no prescindir de ellos. Al final del día la vida tiene que seguir pero tenemos que seguirnos apoyando, hacer cualquier situación sin exponernos.